Con esos ojitos, tía, con esos ojitos, tía, con esos ojitos, tía, con esos ojitos, tía Jodantera de comida, ya va, basta ya, me vuelves loco con ese lugar intelectual Ebedien con moderna y original, lipstick a juego y actitud sensual Secretaria de Ufetina, hasta ya, me vuelves loco con ese lugar intelectual Es bien cool, moderna y original Lipstick, a juego y a ti tu central Secretaria de Uficina, hasta convencional Mírame, 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 mírame Tú tienes un buen par, me dejas de mirar Que me vas a intoxicar y me voy a enamorar Estos preciosos ojos se tendrían que marcar Cuantos más grandes el marco, el cuadro más van a admirar Última moda, la vanguardia marcando tendencias Llegarás a mí, reparte inteligencias Y a vos, te curas, cumplirás por carencias Tener buena pista, no es de chica lista Ponte el lente perdo en la que quita La carroza es lo que te dicta el destilista No es casualidad que pese a fútbolista Capapá, hasta bien Me vuelves loco con ese lugar intelectual Eres bien cool, moderno y original Lipstick a juego y asistir tu sensual Secretaria de Oficina Capapá, hasta bien Me vuelves loco con ese lugar intelectual Eres bien cool, moderno y original Lipstick a juego y asistir tu sensual Secretaria de Oficina La Comisión Antes un día, aquí un día es con lentillas Para lo que se te va, son de colores las pastillas Capapá, hasta el verde, rojas o amarillas Mejor cuento más cantonas como la tabatilla Y de verde, marrón, en negro, te lo digo de carrerilla La cosa es sencilla, que me cae la papilla Reflejo del sol en el gris al brillar Si me miras, fíjame, te me daría la puntilla Y mira que, mira que, mírame 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 Capapá, hasta ya Me vuelves loco con ese luchan Y de igual Eres bien, culpo, terna y original Lipstick a juego y asistir tu sensual Secretaria de Oficina Capapá, hasta ya Me vuelves loco con ese luchan Y de igual Eres bien, culpo, terna y original Lipstick a juego y asistir tu sensual Secretaria de Oficina Algo de quizás, soy yo Cogeras y migrañas Sentarles, pego de miras Te limpias las legañas Maquillas la tristedad Te recorre tus entrañas Tu mirada con lentes de las das Este no te ataco para las montañas Niña, tú a mí no me engañas Mirada perdida Fizando en las muzarañas Cuando tus ojos En lágrimas bañas Piden socorro Y se corre el ritmo de sus pestañas No, sí, no, sí, no ¡Se me clavan los ojos Como un alfamo» Se me clavan los ojos Como un alfamo Gracias por ver el video.